¡Nikito versus las fuerzas espaciales! Una tarde maravillosa para salir a jugar, Nikito salió a jugar, pero se dio cuenta que había algo raro en este lugar. Hola chicos, me parece ver varias cosas rotas y me pregunto si seré un extraterrestre. Me parece que no lo veo hace rato. ¡Ahí está atrás tuyo! ¿En dónde? ¡Atrás! ¡Qué raro! No lo veo. ¡En el otro atrás! ¿En serio? ¡Ah! Bueno, chicos, nos salvamos por haber sido atacados por este alien. Gracias por ayudarme. Y ahora creo que me voy a esconder para que el alien no me vea. ¿Dónde va? ¡No, no lo vimos! ¡Wow! No importa. Voy a clavar esto para que le ayude. Hola, ¿alguien lo vio? ¡Sí, la misma, pero te dejo un cartel! ¡Ah! Es que me quiere matar, Cote. Creo que me quiere comer. Mejor llamemos a la agencia espacial. Hola, ¿es lo con la agencia espacial? Sí, esto es la agencia espacial Bueno, quería consultar si tienen pasaje para sacar monstruos o extraterrestres Sí, tenemos eso Bueno, quiero que vengan a la Tierra porque hay un monstruo dando vueltas y quiere comer humanos Y necesitamos que ustedes vengan ¿Pueden venir a los 10 minutos? Sí, claro, señor, vamos en camino Bueno, chicos, ya llamamos a la agencia para que venga a sacarnos de este problema de que el alien está dando vueltas acá Un poco, unos metros más altos en el espacio Estaba la agencia espacial Y ya estaba directo en camino para poder llegar a la Tierra para salvar a este niño Hola, ¿alguien ha visto al monstruo? No, no lo vimos Qué raro, porque me dijeron que estaba por acá Allá está, atrás tuyo ¿En dónde? Atrás, en el otro atrás ¿En dónde? Del otro lado, atrás tuyo Bueno, nos salvamos la vida Pero ya sé con qué podemos sobrevivir Con mi super espada mágica Y con esta espada podremos matar al alien y sobrevivir para todo lo que se nos ponga entre el camino Bueno, nos salvamos la vida Gracias a ustedes que fueron muy ingeniosos al decirnos qué podíamos hacer Así que se merecen unas felicitaciones por habernos ayudado Chao Chao, muchas gracias Chao Adiós Directora, mamá Sonidos, Octavio Voz de Nikito, Octavio Voz de extraterrestre, Octavio Voz de astronauta, Octavio Sonidos, Octavio Despeda de la nave, Octavio Super espada mágica, Octavio Participación especial de Catalina y de mamá Participación especial de Catalina y mamá Cámara Cámara, mamá Audición, mamá Teatro Gracias Señor Teatro por haber mirado esto Y por todo, por todo el, por todo el, por tu, por tu, por tu, por tu nada que es Chao 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 ¡Gracias!